Bueno, vamos a aprender cómo trabajamos con la expansión del campo áudico a través de la energía de la marca de Rafael, ¿sí? Porque es muy importante cuando uno está en grupo tener esa habilidad y esa capacidad de expandir el campo áudico para abrazar a todos. Primero, porque alcanzamos el mismo nivel de frecuencia, ¿sí? Incluso cuando uno está haciendo, por ejemplo, terapia, también expandir el campo áudico para que todo el lugar quede envuelto en esa energía es súper positivo porque las personas captan más fácil la información y el campo áudico de la persona que tiene la frecuencia más baja se nivela con la que tiene la frecuencia más alta. Entonces, por ejemplo, cuando uno está haciendo un curso, dando una conferencia, cualquier cosita de esas, todos entramos en la misma frecuencia, entonces nos entendemos, ¿sí? Y todos logramos llevar a cabo las actividades que tenemos que hacer. Por eso es que en ocasiones ustedes dicen, es que acá la clase lo pudiera hacer, pero yo ya la clase no pude, claro, porque la frecuencia estaba igual para todos. Ahora el reto es siempre sostener esa frecuencia elevada, ¿sí? Pero se va a lograr después en un poco a poco. Entonces, ¿cuáles son las novedades que llevamos de sanación especial de la antirrapaera? Imposición de manos, palabras, la mirada, 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 la mirada. Sí, cuando hicimos una sentación, palabras, campo áurico, en posición de manos y balsamo... ¿Cómo así es el campo áurico? ¿Cuál es el campo áurico? El que hacemos... el dije. El dije. Pensé. No, lo vamos a decir. Entonces, campo áurico, que es lo que ustedes llaman el dije. La palabra, ¿cierto?, es que visualizamos cómo sale la luz verde a través de nuestra palabra, llegando por donde la persona, pues, o se expresa esa energía de lo cierto. Imposición de manos, el paso, ¿cuál es la otra? La mirada, pero el paso, 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 el paso No es necesario que tu tienes que poner los dos para enviar paz, sino que tu... El otro no tocó, no, la exposición de manos cuando le tocamos, y el pálsamo es cuando le pones la mano aquí arriba y simplemente te imaginas que la luz verde de un falsa muerte le salga a la parte donde tiene que sanar Cuando un ser requiere más energía de sanación, uno lo que hace es que le pones agomina y llevar el pálsamo ahí para que el cuerpo lo vaya recibiendo, lo vaya absorbiendo en la medida que vaya siendo capaz Entonces el pálsamo de la sanación, ¿cierto? Entonces, y la mirada que la llamamos, ¿te acuerdas que al final yo les dije aquí vamos a hacer un portal cuántico donde vamos a volver y a través de la mirada vamos a enviar esa luz y vamos a reconocer ese portal cuántico fortaleciendo Pero la mirada no solamente se trabaja así, sino que yo te puedo mirar aquí a los ojos y pedir a través de mi mirada que la sanación Rafael envíe un rayo de luz a tus ojos para conectar el alma, por ejemplo que para sanar es un aspecto que yo pueda verte la mano y a través de mis ojos yo pueda verte un rayo de luz que te sale la mano ¿Si? Ese es a través de la mirada y a través del campo aurico personal hacia los otros lo que hacemos es generar una burbuja verde de energía que cobija a las personas durante todo el tiempo Esta cordial es la señal de última porque es la más retadora ¿Qué hay que hacer? Esta que vamos a hacer es la que acompaña a los grupos, la del campo aurico ¿Qué hay que hacer entonces? Órbita microcósmica ¿Si? Antes de dar un curso, antes de enseñar, antes de hacer una terapia de acórbita microcósmica y postura permanente en el esfínter vaginal y anal mientras se hace todo el proceso ¿No? O la clave que sale el momento y es el que se hace todo el momento ¿A la clave? Tiene que decir que esa edad O ¿Nunca se va a pensar en una… ¿Si yo con ese medio… ¿No? Es que esa es el que es el… ¿No? Porque va a tomar una vuelta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo? No, uno hace la oveja micropósmica antes de la clave. ¿Cierto? Una, dos, tres... ¡Oh! Y cuando empieza a decir para que alguien lo va a... ¿Cierto? Y ya cuando pasa, ya cuando usted ¿Qué pasa? Que el mundo está hablando, pues... ¿Qué pasa? Que va a parar y no va a parar y no va a parar y no va a parar. ¿Cierto? Entonces usted lo que mantiene es el estímulo del anal y vaginal cerrado. ¿Cierto? Y visualiza que todos los... ¿Cómo cambia la naturaleza? ¿Nomás? Pues no cambia la naturaleza. Yo también. No, porque se hace una costura. Entonces uno visualiza que todos los orificios se cierran. ¿Cuáles son los orificios? Los oídos, la boca, la nariz, los pezones, el ojigo... Todos los orificios, los poros están cerrados. Es así, ¿qué pasa? Que se genera una concentración energética muy grande y cuando se genera esa... Concentración energética, gracias. Entonces, es que ella estaba visualizando la bolita. El sueño... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando se genera esa concentración, van a observar que se genera como una bolita verde aquí. A la altura de los fritzos volamos. Sí, pues ustedes lo van a hacer. Ya cuando se genera esa bolita, lo que vamos a hacer es que inhalamos... Y la expandemos. Del tamaño de personas que hayan. Miren que inmediatamente la gente se genera porque... ¡Ay, gracias a Dios! Si no vinieran mucho salto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Explique otra vez. Para yo voy a anotar que si yo no anoto me un dientro. Muy bien. ¿Qué sigo? Que primero cierran todos los dos. Y concentré la energía en una bolita. Concentré la energía hasta que se manifiesten una bolita verde. Mándomenos a la ventura del fritzos. Dejé un padre. Hay que cerrar todos los fritzos. ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? Listo. Cuando queda la bolita a la altura del piezo solar. Inhalo. Hago una inhalación profunda. Y la expandemos. Y queda... No queda una esfera. O sea, no queda una bolita. Sino que queda como si fuera un mundito. O sea, es una burbuja. Es una burbuja completa. O sea, es otra burbuja. O sea, es otra burbuja. Es una burbuja. En otra regards. O sea, es otra burbuja. Lo que digo, o sea, es otro potencial. O sea, es otra burbuja. ¿Sí? ¿Y entonces cómo hago para sostener la burbuja? ¿Sustenir el beso? ¿Listo? No. ¿Es retador? No, si no va a cumplir el conocimiento. ¿Y qué? No sé a Carla ahorita. ¿Y qué? No sé a Carla ahorita. No, pues que... Lo que pasa es que yo estaba investigando lo de la bólica metacósmica, decía que toda manera se va a exponer delicado, que no tenía que saber cómo pasarla bien, porque si no veneraba unas cosas... Pero vos sos de consulta, es que todo lo que no le salió es como malo, no es malo, sino que hay que practicar mucho porque hay que pasar bien de cada paso porque son unos puntos específicos y puede generar ciertos bloqueos. Es un bloqueo en la vida, no tiene porqué en el medio, es súper bien. Yo le entiendo, si quiere compruebe, es que no es mentira. No, pues lo que pasa es que cuando lo se vea que todo, de pronto ya que la gente estaba llamando, ¿qué hay que no lo llevo? No, yo le dije a muchas cosas, ¿me entiendes? Le dije muchas cosas y se graban y mostraron cómo hacerlo, cómo empezar así despacio. Sí, pero eso es gasto gobernador y gasto concepción, vas a todo el meridiano, buscas un plano de acupuntura y miras cuál es el gasto gobernador. No, no, no. Es porque no, no hay manera de que con la vacuna me encorpo y miras un bloqueo. No hay manera, es que ella es inteligente. Por sí misma, miren que uno no la puede mover uno solo. O sea, si uno está en el primer nivel, que se puede mover una hora haciendo la vuelta completa a la abuelita hasta que no se quite el bloqueo que hay, ya no continúa. Lo que tenía es que se le cerrar la vuelta porque no queda uno imperativo. Pero es lo único. Bueno, ella solo se va, yo creo que yo la he volado con la mente y yo creo que eso fue muy rápido. Es muy rápido, no la volverá a ser despacio. ¿Y con qué? No, 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 no. Eso se fue, eso, bueno. Entonces, yo se cruzó un tráqueo con la abuelita. No, 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 no. Por eso, es como algo más mental. Yo la trato de visualizar y cuando es mental voy a un lado, siento que lo hago. Yo soy como que un buen pibble o el pibble. No creo que la he hecho mucha mente. Pobre lo que me ha hecho. Sí, yo la he vuelto y le digo, dale desplazio, o dale desplazio, por favor. En la medida que uno tiene la frecuencia más elevada, eso se va dando solo cuando uno tiene más bañita, es más lento, entonces uno de esos productos que llevan más feo, por eso yo no te digo como que año, no hay siempre, está bien, no pasa nada, pero no no hay ninguna contradicción de la mente, ni ninguna actitud de la testa que pueda ocurrir en ella, lo único malo que puede pasar a veces sería mucho la frecuencia y el humilde. Sería como lo malo, pero... Entonces vamos a empezar a hacer el trabajo, ¿listo? Es muy técnico, muy interesante eso. Tranquilos, vamos a hacer este trabajo y vamos a empezar, si nos queda, pues es un pito, un chamoy. No, 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 no. Bueno, aquí va a empezar, ¿qué va a pasar? Deshieres. Ya, deshieres. Estamos preparando la arena. Hola, ¿qué? ¿Cómo estás haciendo tu dejas aquí? Ay, muy bien. Va a ser tu excesión. ¿Cómo estás haciendo? Ay, qué bonito. No puedes, no puedes. Aportaste el producto. Bueno, vamos a hacer el programa. Esperamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás haciendo? ¿Cómo estás haciendo? ¿Cómo estás haciendo? ¿Cómo estás haciendo? No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. Concentra la energía, cierra los esfínteres, haz una respiración profunda. Y ya, deja la respiración rusa, mira cómo hace la bolita, la altura de tu pleso solar. Y ahora expandas la bolita. Pero puedo respirar. Claro. La inmoral. Yo ya estaba bien, me estré. Toda la clase de esa gran asnea. A mí me haces, 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 a mí me haces. Pues hablar, lo único es que el esfínter. Tenía que tener el esfínter cerrado. O sea, es porque yo, con el que le dices, con la respiración, se va a descansar. ¿Hace así? Pues sí. Bueno, me haces la exposición más de dos minutos. Bueno. Hola, chao. Hola, mi nombre. Bueno, el tema que yo quería exponer hoy era cómo elevar o cómo cuidar y ayudar a la Madre Tierra en el día a día, ser como más conscientes. Hemos visto siempre todo lo que es reciclar, reduchar. Entonces, hemos tenido todos esos tips que ya, digamos que a nivel colectivo ya están más integrados, ya los conocemos más y los hacemos de producto fústico más y más mecánico y más inconsciente. Yo creo que también tener en cuenta que ahora hay muchos, muchos, muchas empresas que pues ayudan y ayudan a, porque nos sirven como para recoger el aceite redislado, botellas, plásticas, también la arena de los gatos y las mascotas, pues como empezar a buscar como todas esas empresitas en Instagram que están reciclando todo eso y eso es como darle una ayudita. Yo pensaba mucho antes también en pues que el sistema que diferenciaba ser, pero creo que la sola intención y el solo acto como de amor, de querer valer, fue ayudar a que la Madre Tierra también nos devuelva a ello. También he leído mucho, no sé si es muy cierto, pero sí como que todo lo que es orgánico, una mandana que nos comemos y todo, no tirarla a la basura, sino más bien antes de volvérsela a la tierra, hacer esas cositas. En la tierra pensé mucho, como en que el ver los animales y no decir, ay, qué pesar de la murita, toda cargada, sino más bien decirle a la murita, gracias, lo siento, perdón, te amo, enviarle lucecita, porque la vida suena mucho, pero era más como en, como enviarle siempre que sintamos como, no pensar en empezar, sino como en enviarle luz y amor, o pedir perdón a las mascotas, a los animales, pues cuando los sintamos y cuando uno crea que pues quiero ayudar a los mares, no sé qué tanto ayuda, y también es como poder, siempre que vayamos como a la montana o algo, pedirle permiso a los elementales y a todos los que están en ese territorio y que nos ayuden como a que todo sea muy respetuoso en el camino donde vayamos a estar. Yo no sé, los elementales que tanto pueden intervenir o que tanto pueden, o sea, como lo que yo pensaba, en ayudar, es ya que la naturaleza por sí sola no puede defender, si no puede decir, venga, no me tiré ahí la vacuna, es que tanto los elementales pueden intervenir en, en, en ese proceso, o sea, ellos pueden hacer algo, pueden, o simplemente pueden estar cuidando, o sea, ahí no sé. ellos hacen su labor, pero no, no pueden intervenir en algo, que no es que voy a poner una basura que quiere el humano, ¿no? ni pueden, o sea, como influenciar o personalizar de alguna manera o con alguna acción, la naturaleza puede hacer algo para depender si no hemos temblado, 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 no hemos temblado. Lo voy a echar una cascarita. Sí, entonces, como pensando en todo eso, yo decía, que es único, empezar en el día a día, como a, si todos pensáramos, por ejemplo, que cuando vamos de paseo, o sea, en la montaña, o sea, en el mar, o sea, siempre salir con una bolsita y recoger la basura que encontremos, pues, pues, parece muy poco, pero realmente, si todos lo hiciéramos antes, salimos a pasear, eso ayudaría muchísimo. Entonces, ¿no debería basura? Sí, exacto, no solo no tirarla, porque ya vamos en el punto muy consciente de que no debemos tirar, pero el hecho de recoger, porque pensábamos que es tarea de otros, pero sí en el día a día, pensar siempre como en recoger las maduras, en reciclarlas, pensábamos también en que podemos tener, siempre como que, a mí me encanta tomar aromáticas y a veces todo, que bonito uno tener siempre, no sé, como un bocillo o algo que sea como muy portátil, para mermar mucho el consumo de, de, va, de, de plásticos, de tratar de rehusar mucho, tratar de comprar verduras orgánicas, no comprar libre, pues, como en los supermercados, sino ahora que hay tanta apertura de mercados orgánicos y que vienen al parque de Lleras, todo, pues, como comprar libre, que son cosas que no son transgénicas, que son cultivadas, todas esas cositas, pues, era como lo que es de ti, en el corazón, y que bonito poder, como que todos empecemos, como a ver esa labor, y no es como meternos en la vida del otro, sino como si tratar de concientizar cada vez más a los que están al lado, y educar un poquitico y si le ven, tratar de no consumir tanto plástico, o comprar más cosas reciclables y reusables, el papel, que sea papel reciclable, tratar de no escribir mucho, a mí me encantan los cuadernos, me fascina, que es por una libreta, pero sí como pensar en que, en tratar de usar el menos papel posible, no lo necesario de misa, sí, y lo he pensado como tratar de volver como a todo eso, es volver como a esos ancestros que admiraban y rendían tanto tributo como a la madre tierra, y la respetaban y eran muy conscientes de cada cosa que iban a hacer, como fuera a impactar, o sea, no ser tan consumidos, porque precisamente en eso también empezamos a meterlos en el sistema, es como, no es divina, pues, no usar papel sin conciencia, no cargar mucho, o sea, no usar el celular, que es algo muy bobo, pero no usar el celular, simplemente como oro, no lo voy a usar, o sea, como gastarle tanto, porque lo cargamos más, y consumimos más de 20 días, entonces, como todas las cositas que podamos pensar que le ayuden, que yo sé que, pues, si lo tenemos entre todos, va a ayudarnos mucho más, ¿no? Sí, la energía no más de ti. Muy bien, ahora, ¿qué vas a subir? Ay, como a ratos, como... Me saltó un punto, como... Ay, cala, ay, cala, 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 cala... Bueno, esto no es uno como me conciencia, no me conciencia. Pero está muy bien. Está bien. Bien, ¿no? Muy, muy importante, que con la práctica, porque como somos varios, pues... Pero me lloró un desastre y me aparié. Nati, yo... ¿Cómo es? ¿De acuerdo? ¿Cómo? Y, ya luego, ya cierran. Cierra de la medida muy... Ya, muy... Tres de estuario. Y... ¿Era el 14 de la marca? ¿De acuerdo? Eh... ¿Por qué? ¿Por qué? No, por qué. Ah, por qué. Entonces, ya lo quince. ¿Qué es? ¿Natti? ¿Cómo fue? No, 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 no. ¿Yo? No es que yo la dica, pero no es nada. Sí, el pitrin. El pitrin se aplica. Y entonces la mente también. ¿De acuerdo con la enfermedad? Sí, los vasos de... Cuando se den así normal. Está lista y vamos a apostar en Dios. Bueno, hoy quiero contarles sobre los alimentos. Para mí ha llegado un viaje al tema de los alimentos. Pues porque yo crecí con unos alimentos muy normales para una comida pausa. Pero también pues yo creo que ahora me ha tocado aprender mucho de eso. Porque comía mucha comida procesada. Entonces nada o en realidad nada de conciencia como sobre lo que me quería comer. En el momento específico en que iba a comer. Si no, pues lo que hubiera, lo que me hubieran hecho. Y he ido aprendiendo las cosas súper chévere. Y desde que entré al curso, cuando empezamos a ver que los chakras tenían relato. Es que cada chakras estaba relacionado con un grupo de alimentos. Entonces que si uno estaba trabajando en el chakras de raíz comía más proteínas. También empecé a leer el tema. Y eso es súper apasionante. Pues porque sólo pensemos cuánta energía tiene un alimento. El que te vayas a comer. ¿Cierto? Entonces te vas a comer un pedazo de carne. Ojalá la carne sea de una vaca que no haya estado hasta un ave. Que no haya estado pues en un proceso industrial. Sino que piensen si fuera una carne de una vez que ha estado por ahí. Como era antes. Entonces, ¿cuánta información tiene ese pedazo de carne? Es la vida del animal. O sea, vivió ciertos años en este planeta. Además... Tanto de importancia. Sí, exacto. Piensen que él qué hacía para comer. Él escogía lo que iba comiendo. Él iba caminando por los pastos. A ver si me como este. A ver si me como el otro. Si me como el demás allá. Toda esa información está grabada a nivel celular. Y entonces tú te estás comiendo un pedazo de ese animal. Y la información entra a ti. Entonces, también me di cuenta que el ejercicio de alimentarse. Era un ejercicio muy... Había que hacerlo conscientemente. Ahora pensé que si fuera un vegetal o una fruta. Claro. Cuarta energía es una fruta. Ese árbol tiene las raíces que están en este planeta. Y que se alimentan de la energía de este planeta. Necesita sol, agua, bloquear los nutrientes que hay en la tierra. Todo eso. Y pasan meses y meses. Entonces la información va viajando por ese árbol para que se produzca ese fruto. Y llega a ocurrir una mandarina. Y se la comió y no, no le dio cuenta. Entonces, pues los invito a que hagamos un ejercicio consciente con la comida. Pues hagan un solo ejercicio una vez. Un kiwi. Y piensen. Paga lo que vayan a hacer con él. Pero antes de comérselo piensen en todo el viaje de ese kiwi hasta ese plazo. Y en la geometría que tiene ese kiwi, que es perfecta. Pues uno se asombra de la belleza que tiene eso, ¿cierto? Esa geometría es hermosa. El color es hermoso. Eso tiene un montón de información ahí adentro. Que es la información que va a estar a tu cuerpo. Exacto. Tiene semillas. Tiene la capacidad de producir otro árbol. O sea, es tanta información de la tierra. Que uno no se enharina. Y eso entra al cuerpo de uno. Y entonces, si se hace conscientemente. Creo que la energía te potencia mucho. Y la sanación también. Entonces, de ahí he pasado a otras cosas. Por ejemplo, cultivar algo en mi carne. Cilantro. Es impresionante. Es como, si tú sabes todo lo que hay que hacer para que un cilantro salga. Ya cuando lo vas a usar. Es con tal respeto en la cocina. Y con tal moderación también. O sea, como que la cantidad gusta. Porque sabes todo lo que tuvo que pasar. Para que también caiga un cilantro. Que ahora va a soltar un montón de energía a tu comida. Entonces, eso también me ha parecido súper chévere. Porque uno va y compra al mercado. Y la sanación no tiene la conciencia. Conciencia de todo lo que tengo que pasar en tiempo. Y la energía al universo. Para que el alimento sucediera. Entonces. Es muy bonito porque también. Por ejemplo, los niños de ahora creen que el tomate se procesa. O sea, no sale de las. Ay, es que es impresionante así. ¿Cómo? El punto de la inconsciencia. Porque creemos que una máquina. Es la unidad de tomates. Sí, total. Entonces así. También comprar las cosas orgánicas. Bueno. Y también darse el espacio de cocinar. Pues la vida ahora es como que pone mucha presión. Oye, ¿qué? Pues el tiempo para cocinar se va reduciendo. Entonces uno sumó. No. Entonces eso que lo haga la creada. No. Entonces compra un domicilio. No. Entonces no sé qué. O me como las cosas congeladas. Pues no. Cocinar. El domicilio. O congeladas también. Y las cosas recién hechas. Recién hechas. Tienen también una hernia muy diferente. Cuando ya tú las guardas. Que las cometa el otro día. Y has pasado un tiempo en la nevera. Y luego las colocas con el microondas. Ajá. No. Pues como respeto total por los alimentos. Porque tuvieron que tener un viaje muy largo. Y tienen muchísima información. Y te están apreciando. Que te están llegando a ti. Entonces mucho respeto. Y eso incluye también. Cocinarlos. Pues como con mucho amor. Eh. Para que todo eso de verdad. O sea. Te camino bajo en el cuerpo. Eh. Positivo. Pues si uno sí. Los aprovecha. Eso es lo que quería compartir. Muy bien. ¡Bravo! ¡Tú! Sí. Me hiciste muy bien. Por cierto. Nos vas muy bien a todos. Sí. No me asusten. No me asusten. Es que no se le quedaron. No me asusten. Es que eso me quedaron los descinteres apretados. Pero antes de ahí a todos. Estén agarrados en el músculo. Bueno, yo me meto ya con los dos así, con la vida y yo me duele. Y el duelo más poquito, después de tener un maño, después de los pasos teñe, cuando me ha visto mucho, ¿sí o qué? No, 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 tranquila. Bueno, la verdad, pues yo no tenía pues como ningún tema, pues como preparado, pero ahí me está dando mucho sentido, pues como les quería contar, como acerca de lo que interioricé en todo este mes. Y la invitación, pues como que yo les digo hoy es que nos aprendamos a escuchar. Es tan sencillo uno darse cinco minutos y escucharse, o sea, no dejarse afabullar por los problemas, por los ruidos, por los miedos, por el eco, sino simplemente darse ese tiempo y escucharse lo que le dice el corazón, lo que le dicen los ángeles. Y es tan fácil uno cambiar el destino y cambiar la realidad que uno está viendo, simplemente con cambiar un pensamiento, cambiar una palabra, cambiar una acción. Eso hace que todo alrededor y todas las personas se sintonicen y trabajen para lo que tú estás trabajando. Entonces la invitación que yo les hago es esta, es dejar a un lado los problemas y no olvidarlos, pues porque no se trata de olvidarlos, sino menos pensar en ellos como problemas, sino como oportunidades y como aprendizajes y transformar e integrar eso de esa manera a la vida, para que el aprendizaje sea amoroso y no sea doloroso, y venga desde la memoria, desde la esencia del amor y luego desde el miedo. Y ya. Muy bien. Ya porque ya iba a cantar. Se me ha gustado ya, ya. No, 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 no. Muy bien, muy bien. No sé, lo que quieras. Háblename, nunca. ¡Puede, va a irme, tibiana! Cuéntanos tú, Aya, Dear, Alino, ¿quién es una moda? ¿Qué es una moda? ¿Qué es una moda? ¿Nivel de inglés? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Nivel de qué es A? ¿Qué es A? ¿Qué es la moda? ¿Qué es la moda? ¿Yo por la etrea? No, en serio, todavía se pido de cuarenta. Tranquila. Nadie va a pasar. Tú, ¿cuál? ¿Qué es la práctica? Estoy en medio de que me hagas. No, hay que hablar, porque si no como va. No, 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 no. No, 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 no. Sí, hay las prácticas del mundo malo que son muy buenas. Militante de saco. La sed es con todo. Digno. Digno. La mata del todo. Digno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El que es grande. ¿Qué pasa como garante? El que es todo pica, arde y dole. El que es todo. Es es un lindo sol. Es es un niño patrónico. Es un lindo sol. Es es un lindo frío. Es es un lindo. No, no, no. Es que no es un bonito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 que tú le vas a enviar, que así que a usted vaya a lugar de venir del universo donde se necesita y se hace la sanación así. Imaginando que la tienes aquí acostadita o que es una pierna, por ejemplo, entonces se puede desear. Nanti, yo lo que hago es, a mí me pasa mucho con mi hermanito, mi hermanito es una calavera pues y siempre me ha preocupado mucho la seguridad de él y me pasa mucho que a veces en las noches y me levanto con él, con las dosas en la boca, con él aquí. Entonces yo lo que hago es, hago la canción del Arcángel Miguel, hago Arcángel Miguel, me lo imagino a él, envueldico así en una esferita azul, y le mando lucecita y le mando a todos los amiguitos para que se le hagan alrededor del mundo. Entonces eso es lo que yo hago. Sí, está muy bien. Y lo que hice con la bolita también. Muy bien. Excelente. La bolita también es para la verdad. La bolita también es para la verdad. La bolita también es para la verdad. Es como la verdad. Y el corte no se mueve. Yo la verdad que yo creo son que siempre iba a cuidar enfermos y eso es enfermo. La bolita. Sí, siempre que lleva se mueve. Pero puede ser casualidad. Lo que me hizo hacer Natalia es un paso en mi curso en la clínica. Yo la que también me haría después, dicen que yo la maté. Porque la bolita estaba agonizando. Llevaba muchos días agonizando. Ella tiene muchos nietos y faltaban como dos nietos para que llegara. Seguramente la bolita no quería irse sin despedirse de todos los nietos. Entonces yo también, Natina, vengo a echarle agua de rosas. En el corazón. Que le pusiéramos el Ave María. Entonces yo, ay, póngale la de María. Ah, esa es la canción favorita. Yo, póngale la de María. Échale agua de rosas en el corazón. Tití, águile que ya que se desprenda. Entonces yo la voy a volver a ir. Entonces Nati me enseñó una cosa para cortarle los hilos. Los hilos dorados que es la conexión. Pues como cuando esté plano. Para que ella pues ya soltara. Pues haciendo eso como un muero. Pero ella se murió. Sí. Pues no, se murió. Pues ahí como que TAM. No. Se murió de ella pues como un balbatico pues. Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. Y a nosotros ya me llamó a la hora. Y a la hora se murió. Y yo limpio así. Amor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, te vamos a dar una parte de la frase que después de. ¿Listo? De los cristales. De los cristales. Vamos a... ¿Te esperaba de los cristales? Sí, para los productos de sanación. Vamos a... De los cristales. Gracias por ver el video